En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A poco la chaparrita tiene cuerpo de maíz? Claro, no sabía, tiene cuerpo de caña de maíz. La técnica de manufactura con la que está hecha es tan tradicional y tan depurada que le va a dar la posibilidad de mantenerse por mucho tiempo. Pero tengo que decir los milagros que me ha hecho. No, porque son tantos que no me acuerdo. Cuando más hemos estado en el piso, nos ha dado para arriba. O sea, es una emoción indestructible, totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!